I will die, yo me escribo una canción Y me da, se fue la luz Luma, lumina I will die, yo te escribo una canción Y me da tu corazón La gente cantando el coro I will die, I will die Yo te escribo una canción Y me da tu corazón Se quedó eso, se apagó bien brutal Ya ven que hacer la orquesta La gente siente el coro La Huilda no nos quiere, no? Clave, clave La gente está haciendo la clave Vamos a ver si llega la luz Vamos, lumina La gente está haciendo la clave ¡Gracias! ¡Gracias!